Hola, ¿qué tal televidentes de Chamorro Televisión? En estos momentos está con nosotros el Secretario de Salud Municipal. Secretario, háblenos un poco de la restricción que inicia en la cárcel de la ciudad de Villavicencio. Bueno, desafortunadamente, otra vez nos tocó tomar medidas restrictivas en las visitas en la cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio. Se nos presentó un brote de varicela, esto es altamente contagioso y eso es el inconveniente que se presenta en la cárcel. En este momento hay restricciones de visitas en el patio Colombia, solamente tomamos hasta ahora, ya que van 20 casos de varicela. Y no puede haber visitas de mujeres embarazadas, no puede haber visitas de niños menores de 5 años, no puede haber visitas de pacientes o de personas mayores de 60 años y aquellas también que tengan una respuesta inmunológica comprometida, como una enfermedad de base, como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, trasplantados, no puede haber visitas. Así también las personas que vayan a visitarlo tienen que usar tapabocas, lavarse profundamente las manos y estar pendientes. Y tampoco puede haber traslado de internos entre patios, porque puede haber contaminación y regarse más la epidemia. Estamos a la espera de las medidas, sé que los directivos de la cárcel están tomando las medidas necesarias en compañía con la Secretaría de Salud. Y si en el transcurso de 20, 21 días no se presentan más casos de la búsqueda de actividades, pues indudablemente haremos levantamiento de esta medida restrictiva. Bueno, Secretario, ¿cuánto tiempo va a demorar esta restricción? ¿Y qué mensaje enviarle a estas personas que de pronto no van a poder ingresar a visitar a sus familiares? Bueno, el mensaje es que esas medidas se toman, pues indudablemente es obvio que la mujer embarazada es para protegerle el producto de su bebecito y a los niños menores de 5 años para que no se contagien con varicela. Y al mayor de 60, porque esta enfermedad puede salirse del penal y puede causar problemas a estas personas. Y la medida se tomará mientras no se presenten más casos. La medida epidemiológica generalmente son 21 días el tiempo de incubación, entonces esperamos que si no aparecen casos nuevos en esos 21 días, pues indudablemente levantaremos la medida restrictiva de la cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio. Secretario, hace pocos días falleció un interno. ¿Se tiene conocimiento por parte de la Secretaría de Salud? ¿Qué pudo haber sucedido? Bueno, sí, nosotros tuvimos conocimiento con respecto al tema, pero eso está en los organismos de control. No fue una muerte que sea por parte de nosotros una vigilancia estricta. Es un caso, al parecer, era un enfermo que venía padeciendo de problemas gastrointestinales y al parecer hubo negligencia en cuanto a la remisión. No lo remitieron y el paciente apareció muerto en la celda. Pero le digo que estamos en este momento en los organismos de control, los organismos judiciales investigando la muerte de este usuario, pero indudablemente este paciente, este interno, no fue por algo que sea resorte nuestro y que esté en investigación por vigilancia epidemiológica. Secretario, muchísimas gracias. A ustedes y un saludo a todos los televidentes. Bueno, él es Jorge Hernán Mojica, Secretario de Salud de la Ciudad de Villavicencio. Soy Manuel Ortiz para Chamorro Televisión.